Y la normal superior Pedro Justo Berrío realizó una feria universitaria donde cerca de 14 instituciones de educación superior socializaron su oferta a los estudiantes del grado 11 del municipio de Santa Rosa de Osos. El pasado 25 de julio alrededor de 320 estudiantes de cuatro instituciones del municipio conocieron de cerca la oferta educativa de diversas universidades. Que los muchachos y las niñas puedan ir vislumbrando hacia donde se inclina su decisión en la vida universitaria. Entonces para que ellos tengan una mirada, puedan apreciar con calma, puedan conversar con las personas que las universidades han enviado. Con sus propuestas para ellos también ir tomando decisiones y decisiones trascendentales como es la del estudio universitario en educación superior. Actualmente los programas técnicos, la presencialidad concentrada y la modalidad virtual se perfilan como alternativas más factibles para que los alumnos continúen su proceso formativo. El mundo tecnológico cambió la mirada también en la educación y cambió las posibilidades. Solamente la presencialidad ya no es la única que cuenta, ¿cierto? Ahí está esta otra. Ahora ellos que son nativos digitales y que tienen esas herramientas tan incorporadas en su ser, pues es una posibilidad para que ellos aprovechen y miren dónde pueden estar y también para que sean muy conscientes de si puedo, qué posibilidades tengo a nivel también económico, familiar, social, pero que yo no me cierre a la posibilidad del aprendizaje y de estudiar más. Participantes de la feria universitaria destacaron la importancia que tiene para un estudiante de grado 11 conocer las opciones académicas. Nos permite conocer las ofertas que tienen, los programas a distancia virtual, las becas que ofrecen, entonces para mí fue muy buena la experiencia. Nos ayuda como a escoger nuestra vocación, nos ayuda a orientarnos y también a pensar lo que se viene para el futuro. Y sí, o sea, nos dan muchas ofertas, muchas partes de dónde elegir y sí, esto nos abre muchas puertas a todos. Este evento además permitió evidenciar la convivencia entre la comunidad educativa. Ver la unión entre las instituciones educativas, ver cómo el proceso disciplinario y de comportamiento y de unión se ha hecho más fructífero gracias al trabajo que han hecho los personeros y la Jume en nuestro municipio. En la actualidad existen múltiples modalidades que facilitan el acceso a la educación. Por ello, los jóvenes que finalizan su etapa de colegio pueden escalar un peldaño más en su sueño de ser profesionales.